Pero, ¿saben quién ha llegado, compañeros? Sí, ¿qué pasa? Bien, parece que no estamos en vivo. ¿Saben quién ha llegado, compañeros? ¿Quién ha llegado? ¿Quién? Ahí está. Ella está lista, hermosa. ¡Flavia Laos! ¡Qué problema! Toma de camerino, por favor. No estoy lista todavía. Me están maquillando, me están maquillando, pero estoy muy emocionada de estar otra vez en el CD. Flavia, Flavia Laos, escúchame, escúchame, mi amor. Así nomás puedes venir a concursar. Porque tú eres natural, bella, hermosa. Eres fresca, altiva, coqueta. Ya quisiera, Mariela Zanetti, tener tu piel, mi amor. ¡Oh, mamá! Por supuesto, ya quisiera, Tula Rodríguez, tener tu piel, mi amor. Yo les veía también, por favor. Sí, la gata es natural, ¿ah? Tampoco vas a venir a mentir que es natural, ¿ah? A media caña, a media caña. Ah, ya, ya. Muy bien, entonces, para que se muera.